Después de todo el revuelo y el alboroto a nivel internacional que causó el tema de Jennifer López, el anillo pa' cuándo, sí, el tema que muchas mujeres hicieron su himno, quizás pensábamos que ya pasaría la historia, pero no ha sido así, ya que en los últimos días se ha filtrado la nueva versión de ese tema que está enloqueciendo a internet y en la cual el artista invitado es nada más y nada menos que Ozuna. Y como el internet lo hace todo viral, a Ozuna no le quedó más remedio que dar la primicia de esta canción con una foto que colgó en su cuenta de Instagram, la cual enloqueció a todos sus fanáticos. Y la pregunta del millón, ¿será que Ozuna y Jennifer López estarán rodando un nuevo video para esta canción luego de estrenarse el video oficial? Todo es posible, ya que si recuerdan la canción El Farsante de Ozuna, se rumora que esta canción ya tenía grabado para el 2017 su video oficial, sin embargo nunca salió porque luego de que Romeo Santos se interesara por el remix, tuvieron que hacer un nuevo video musical y el que debió salir nunca lo hizo. Cierto o no, lo que sí será cierto es que si estábamos saturados con la canción El Anillo, prepárate, porque esta nueva versión de la canción está recién salida del horno. Yo soy Javier Lagares y esto fue Fuera del Horno.